Primero que todo, quiero agradecer la invitación por parte de la AMCAM, darles las gracias a todos los patricionadores, agradecer en particular la invitación por parte de María Claudia, reconocer la presencia del embajador, de Myron Brilliant y de los otros invitados y todos ustedes. Muchísimas gracias por estar aquí. Para mí siempre es un honor y un privilegio hablar en Colombia, país proveniente de mi padre, tres de mis hermanos y lo que siempre parece ser centenares de parientes. Hoy me han pedido analizar las perspectivas sobre la relación bilateral y sobre la región que existen en mi ciudad natal, es decir, Washington, D.C. Sí, pero también parece que me han invitado a provocar un poco, o por lo menos creo que lo voy a hacer. Y aquí voy a diferenciar, y es una diferencia muy importante, que existe en todas las administraciones. Hay una diferencia bastante grande en el día a día de las relaciones entre los Estados Unidos y los demás países en las Américas, y la relación política y la visión política que puede venir de una Casa Blanca. Yo tengo múltiples personalidades profesionales, trabajo con clientes en el mundo político, dentro y fuera de los Estados Unidos, otros en el mundo de comunicación, trabajo como abogado lo menos posible, pero principalmente como consultor para las empresas que están haciendo negocios en las Américas. Y como bien sabéis, lo importante en el mundo de negocios es tratar el mundo como existe, no como quieres que existe, no como ojalá existiera, sino tratar y navegar las aguas que están presentes. Y eso es lo que voy a tratar de hacer hoy, analizando la visión política desde Washington, principalmente de la administración, pero no solamente, porque creo que hay un aspecto sumamente importante que se pierde en muchos análisis, que es el papel del Congreso. De mi juicio, para entender la política estadounidense, o la visión política estadounidense ante la región en este momento, se tienen que entender cuatro cosas, o analizar cuatro cosas. Uno, el nativismo, dos, el papel de la ideología, tres, el papel de la transaccionalidad, y cuatro, el peso del Congreso. Empiezo con el nativismo, y empiezo con el nativismo porque es importante, con cualquier líder político, de reconocer su mundo político, y las dinámicas que afecta ese mundo político. Es innegable que una parte importante de la base política del presidente Trump es el nativismo. Su campaña nació en ello, y cuando cualquier momento de peligro político se presenta para él, vuelve al tema. Y la herramienta principal de ese nativismo es México, los mexicanos, y a cierto nivel los demás hispanos, dentro y fuera del país. Obviamente, no hay un país más importante para los Estados Unidos en el mundo que México. Y esto ha tenido un efecto, por lo menos muy complicado, en la relación binacional entre los dos países. Pero esto no solamente es un tema que es relevante para México y la relación entre los Estados Unidos y México. También es relevante para cualquier país que tiene conciudadanos en los Estados Unidos. Cualquier país latinoamericano que tiene gente viviendo en los Estados Unidos, contribuyendo a la vida de los Estados Unidos, es de una forma u otra afectada por esta dinámica. Y la intensidad del nativismo se ve en algo que para mí sigue siendo muy chocante, que los Estados Unidos siguen deportando gente a Venezuela y siguen negando aplicaciones de asilo de venezolanos en los Estados Unidos. Entonces, es innegable que el nativismo afecta la política y la visión política de los Estados Unidos ante la región. También creo que la ideología lo afecta bastante también. La mirada de esta administración hacia la región se filtra por un prisma que está enfocado en la Habana. Y en lo que el asesor de seguridad nacional en noviembre del 2018 nominó el triángulo de tiranía. Cuba, Venezuela y Nicaragua. Esos son los países de la visión política más importantes o de más peso para esta administración. O por lo menos lo que ellos presentan de una manera diaria. De mi juicio también la política hacia Venezuela es función de la política hacia Cuba. Es un instrumento para lograr descolocar el régimen en Cuba, que es un buen objetivo de mi juicio. Puedo descrepar en tácticas de cómo hacerlo, pero obviamente, y hay una visión bipartidista en Washington, y no quiero dejar esto que no esté muy claro, apoyando los deseos y los derechos básicos democráticos tanto del pueblo venezolano como el pueblo cubano. Eso no hay discrepancia en los Estados Unidos sobre eso. Quizás hay discrepancias de cómo llegar a eso de la manera más eficaz y más pacífica posible. A cierto nivel, creo que quieren volver en el tiempo, volver en el tiempo a los años 90, donde dos cosas interfieron con descolocar al régimen castrista. Uno fue la apariencia de Chávez y el petróleo venezolano, y otro es una cosa muy interna de la ley estadounidense ante Cuba, un proyecto de ley del 96 que se llama Helms-Burton, que fue para apretar más a Cuba. Tiene un capítulo que hubiera dejado pleitos judiciales en los Estados Unidos contra inversores de toda clase en Cuba, que tocaban esas inversiones, tocaban la propiedad privada que había sido confiscada, no solamente de estadounidenses a la hora de la confiscación, sino de cubanos también que ahora se encuentran viviendo en los Estados Unidos. Ese capítulo ha sido prorogado por seis meses por los presidentes desde el marzo del 96 hasta febrero de este año. Y en febrero de este año la administración decidió prorograrlo 45 días, aparentemente para dejar ir para adelante ese mecanismo. Entonces, creo que es importante reconocer, piensen lo que pensemos sobre la política ante Venezuela en este momento, que es para muchos que lo están guiando una herramienta en una política hacia Cuba. También la ideología o la fraternidad ideológica también ayuda a explicar el reconocimiento de Bolsonaro en Brasil, en las palabras del mismo asesor de seguridad nacional, John Bolton, alguien que piensa como nosotros, un like-minded leader. Yo sigo siendo escéptico que la cercanía, aún la cercanía ideológica, aún una cercanía personal entre un presidente estadounidense y un presidente brasilero, que lo hemos tenido en otras ocasiones, va a resultar en un cambio profundo en la relación básica entre los Estados Unidos y Brasil. Los intereses de dos superpotencias agrícolas van a chocar y van a seguir chocando si se llevan bien o no los presidentes de los dos países. Entonces, no veo, aunque se habla mucho de un cambio, una transformación de la relación, yo francamente no lo veo. Se habló de ello con Obama y Lula, se habló de ello con Obama y Dilma, se habló de ello con Bush y Lula, se habló de ello con Clinton y Cardoso. Entonces, no es la primera vez que oímos que esta cercanía va a cambiar lo fundamental de la relación. También tenemos, mirando de nuevo a la administración, lo transaccional que es esta administración y lo son bastante abiertamente. Y no estoy hablando de negocios, de esa parte, eso se está investigando, será investigado, sino que el trato personal al presidente parece afectar bastante la relación. Los franceses con su desfile militar se dieron cuenta de esto. Arabia Saudita con la primera visita del presidente se dieron cuenta de esto. Otros países se han dado cuenta de esto. El presidente Trump, como muchos, entró con una visión de la presidencia que es irreal. La presidencia estadounidense se ve más poderosa de afuera que de adentro. El sitio donde menos poder parece tener la presidencia de los Estados Unidos es adentro. Y también tenía una visión casi monárquica de ello. Entonces, cuando se trata así, los resultados han sido positivos, por lo menos mediáticamente, en las relaciones bilaterales entre los países afectados por esto. Y creo que… Y también es transaccional en el sentido que muchos gobiernos estadounidenses han sido transaccionales, pero creo que a un nivel un poco más extremo, de que cuando apoyas lo importante para ellos, sea de sustancia, como la política ante Venezuela, o lo simbólico, donde tener la embajada en Israel, por ejemplo, si apoyas en esas cosas, te disculpan muchas otras cosas. Por ejemplo, si Guatemala apoya X, quizás no tienen tanta preocupación con los esfuerzos de anticorrupción del CICIG en Guatemala. Y esto creo que se ha visto en muchas ocasiones y me imagino que seguiremos viéndolo. El apoyo en lo básico, fundamental para ellos es muy importante y afecta cómo ven lo demás. Entonces, buena coincidencia sobre Venezuela, buena relación. Y eso, por el momento, es muy favorable para países que han demostrado el liderazgo en el tema venezolano, como lo ha demostrado el gobierno del presidente Duque, con los esfuerzos del canciller, como notó el embajador. Lo inverso también es cierto. Cuando cosas no ocurren de su forma de querer, las amenazas vienen rápidamente. Esto se ve en la región con las migraciones del Triángulo Norte hacia los Estados Unidos. Cada vez que se forma una caravana en Honduras o en El Salvador o Guatemala, la primera reacción pública del presidente de los Estados Unidos es amanecer la ayuda de los Estados Unidos a esos países. Es decir, que si no hacen más para parar a esta gente, voy a cortar el apoyo estadounidense, aunque ese apoyo es para ayudar a que esa gente no se tenga que ir de su país, pero entonces esa transaccionalidad creo que es un elemento importante. También el Congreso tiene más importancia del que se ve fuera de los Estados Unidos en este momento, creo. Creo que en gran parte, no exclusivamente, pero un protagonismo muy importante sobre Latinoamérica y en particular sobre los países del llamado Triángulo de Tiranía es el senador Marco Rubio de la Florida. Ha tenido más peso de lo normal para un senador sobre una administración, sobre temas tan importantes en la región y creo que lo seguirá teniendo. Entonces, en gran parte, creo que el arquitecto de la política en este momento, o por lo menos uno de los arquitectos principales, hacia Venezuela, hacia Cuba, hacia Nicaragua, es el senador Rubio. Pero también, y esto en particular con el cambio del Congreso, pero aún antes del cambio de control de la Cámara de Representantes que Myron mencionó, se vio un protagonismo importante por parte del Congreso, por parte de ambos partidos en el Congreso, de defender la cooperación estadounidense en la región. Los presupuestos de la administración sugerían recortes importantes a los países beneficiarios de esa cooperación y en gran parte no se realizaron por actuación del Congreso, de ambos partidos, de republicanos y de demócratas en el Congreso. Lo que creo que vamos a ver con el nuevo cambio que la visión sobre los objetivos en la región no va a cambiar. Creo que los objetivos básicos en la región en este momento, empezando con Venezuela, empezando con ver un cambio democrático en Venezuela y un fin al régimen de Maduro, es algo compartido en los dos partidos, en las dos cámaras del Congreso. Lo que creo que es posible que vamos a empezar a ver es una discrepancia más grande sobre las tácticas, en particular desde la Cámara de Representantes en manos de los demócratas, con cómo lo quiere hacer o cómo lo quiere avanzar la administración. Por ejemplo, y esto no es decir que la administración quiere hacer esto, pero no estamos ni cerca en Washington de un consenso sobre el uso de fuerza o no en el tema venezolano. Y cada paso en esa dirección va a aumentar la tensión donde tensión sobre tácticas se transforma en una diferencia trascendental, no son cualquier cosa cuando estás hablando de esas tácticas. Pero también se ve, y Myron habló de ello, también se ve con el Telecán, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, donde yo tengo mis dudas que vamos a ver un avance en ese tratado en estos dos años de gobierno dividido. Creo que el ambiente político no da para ello. A la vez, ambos partidos piensan que se debe modernizar la relación económica entre los Estados Unidos, Canadá y México. Es una relación basada en un tratado que ya tiene 25 años, el mundo ha cambiado muchísimo, y se debe actualizar. Pero con el nivel de polarización que existe en Washington en este momento, es difícil ver que se pongan de acuerdo en ese tratado. Veremos si no va avanzando, si el presidente hace lo que ha hecho en otras ocasiones y lo que hizo durante las negociaciones de decir que hoy, pues me voy del tratado que existe para tratar de crear presión sobre el Congreso. Creo que no lo hará, lo trató de hacer hace dos meses y nadie reaccionó mucho a ello. Entonces, no veo mucho avance en ese área. Para concluir, unas palabras específicas sobre Colombia y la relación binacional. Colombia ha vivido una temporada bastante larga, privilegiada en Washington y en los Estados Unidos. ¿Qué quiero decir con eso? Con atención prolongada, inversión prolongada por parte del gobierno estadounidense y ahora más y más por parte del sector privado estadounidense. Y un cierto consenso bipartidista ha existido la importancia de la relación y la importancia de apoyar a Colombia. Pero esto no está garantizado y creo que es sumamente importante que no nos acomodamos a pensar que está garantizado. El espacio internacionalista en los Estados Unidos se está cerrando en gran parte en ambos partidos con una vista mucho más para adentro que es una tendencia con más historia que lo opuesto en la larga historia de los Estados Unidos. Políticamente ha sido un país más insular que internacionalista y estamos entrando parece en un momento insular de nuevo en ambos partidos y eso tiene implicaciones gigantescas para esos países que han sido nuestros socios y esos países que creen en la interconectividad en la necesidad de lidiar con la globalización de una manera cooperativa y no tratar de cerrar puertas o tumbar puentes. Entonces, creo que para Colombia que es uno de esos países eso requiere actividad no solamente por parte del gobierno que obviamente esto es algo que es entre gobiernos pero mucho más allá es entre sectores privados entre sociedades todos tenemos una responsabilidad de abogar por ese mundo interconectado y abierto que queremos ver y para aprovechar como hablaba como han hablado varios del tratado de libre comercio muchos luchamos muchísimo para lograr ese tratado de libre comercio hay más cubo que se puede sacar de ese tratado pero ese requiere trabajo aquí en Washington y fuera de Washington en los Estados Unidos los Estados Unidos es un país grande como bien sabemos complejo y con estados que cada día tienen más protagonismo internacional ellos mismos tanto los gobiernos como los sectores privados pero con un enfoque estatal entonces creo que el último mensaje que tengo la visión de los Estados Unidos ante la región está un poco complicada está bien enfocada en ese triángulo que ellos han identificado y los que tienen algo que ver y obviamente Colombia tiene mucho que ver con el triángulo en el sentido de ser vecino y ser el país más afectado por lo que está ocurriendo en Venezuela más allá de Venezuela entonces eso obviamente informa y va a informar y tiene que informar la relación binacional pero no nos podemos quedar ahí tenemos que ir más allá de ese triángulo ir más allá de esa transaccionalidad y ver cómo aprovechamos tanto sector público como sector privado dentro y fuera de capitales en ambos países la relación que de nuevo ha sido una relación privilegiada por años y que lo puede seguir siendo si hacemos nuestros deberes para avanzar en esa dirección muchísimas gracias por la atención aplausos 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 en esa dirección de la atención en esa dirección de la atención